Carmen Si ahora te llamo dentro Carmen Muy dentro de mi pello A ti ya es mazareno A ti ya es mazareno Carmen A ti ya es mazareno ¡Oh! ¡Mudia! Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pollo, el lindo blanco Y el juicio de tus cabellos Carmen Y el juicio de tus cabellos El juicio de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tuya es mazareno Tuya es mazareno Carmen Tuya es mazareno Tuya es mazareno ¡Oh! ¡Mudia! ¡Hay nada! ¡Pero qué rico! ¡Hay nada! ¡Eh! 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 Carme, se me perdió la cadenita, con el pito de pasajero, que tú me regalaste, Carme, que tú me regalaste, que tú me regalaste. ¡Ahí nada! ¡Ahí nada!